vamos con otra clasificatoria más vamos a ver que agarro aquí voy a tratar de agarrar la Ashe esta o el Nasus cualquiera viene la Ashe, esta en el otro paso de largo por llamarle la Ashe porque tiene bueno lo que siempre jugamos está bien para empezar con ese ataque le va a ir bien quizás se lo ponga y si no no pasa nada vamos a ver cómo nos va en esta, conseguir buenos aumentos que estamos en cero evidentemente tenemos la aplicación que nos asiste a ver cuál es mejor esto lo vamos a cambiar, cambiar perdón así lo juega esta, estas tres también este va y con esta vamos a comprar aquí que si o si hay que hacerlo para el próximo no para el otro pero se desfasó acá no puso los dos, ah claro no ahora se ahora se acomoda supongo que no tenía que ir este con otro más en este nos desfasamos uno no pasa nada ahora nos va a dar dos más, ya subo esta bárbaro y faltaría Nasus Renek Jinx y Nasus también por este Jinx y Nasus por este sí vamos a ver que sale antes, bueno este también tenía que comprarlo, no creo que me den uno ahora tendría que comprarlo este porque ya hago el equipo a ver si puedo vender a esto, no no lo compré, si les, no pasa nada después de los combates contra los jugadores obtienes un oro por 42 de daño de ataque que tenga tu SIVIR más fuerte hago una super SIVIR que tiene tiro fino que va a estar con la ASH ¿no? sí bueno vamos a hacer eso, ya dio eso, bueno vamos a ir a SIVIR entonces ponemos aquí esto se va esto se va, cada 42 de ataque que tenga la SIVIR más fuerte dijo ¿y esto cuánto le da? 66 ¿y el ataque con qué le da más? ¿con vida? no creo que le dé 10 de ataque nomás y con resistencia le da una sanguinaria, 20 de ataque no le voy a dar nada de momento no le voy a dar nada, voy a dejar esto la SIVIR va con tiro fino voy a hacer el escuadrón igual nada más que por cada 42 de ataque que tenga, lo puedo hacer subir de alguna forma no sube más 79, no haya subido el máximo le mataron a ese y le van a matar a ese se lo hacemos, se lo hacemos uff bien, vamos a hacerlo igual que fuera la build igual de patrulla láser falta un duelista ahora pero es igual que patrulla láser pero con esta mira, justo impresionante esto tiene equipo infinito y eso también si yo cambio acá y cambio acá no pasa nada es más ya está más OP no, pensé que tenía otro más, digo no equipo infinito y tiro fino nos quedamos ahí, a ver qué podemos hacer esto le va bien voy a buscar acá la SIVIR ya cambiamos el equipo, busco acá vamos a ir en torno a SIVIR supongo entonces y le ponemos aquí Ashe no va a ir, ¿no? a ver si podemos armar esto Israel Shen Garen vamos a buffar al Garen nos va a dar más oro entonces esto sigue 124 por cada cuánto hay que buscar los múltiplos nos pegaron cada 42 de ataque entonces 42 más 42 84 126 o 168 nos sirve, ¿ok? ese 20% no sé qué es lo que le da más a D eso no increíblemente ah, esto otra SIVIR y acá tengo triple elites que lamentablemente a no ser que compre ahora doble que capaz que lo hago no lo puedo poner si no el tiro fino lo voy a sacar el Lucian lo voy a comprar 1 y 2 sí quedó en 0 bueno la SIVIR va a tirar otra no le voy a poner otra cosa más que otra espada y me voy a llenar de oro me parece no hace que hacer nada hay que que tenga tu SIVIR más fuerte así que 42 126 o 168 no lleva los 126 a ver ojalá que llegue con el tiempo ahí está 124 ah igual son 2 ahí, ¿no? no, son 3 a ver 42 más 42 más 42 son 84 126 así que me llevo 2 de oro tendría que conseguir 1 más lo que está acá más el 2 de la SIVIR la espada, ¿eh? sí o sí la espada y vida o armadura la espada como sea cualquier espada que esté ahí sí o sí me voy a llenar de oro me parece me parece y después cualquier cosa que vaya con vida espada y vida por ejemplo de ahí está bien vamos me llevo ese bol renek pero no puedo llevarme el renek no puedo llevarme el renek espada y vida está muy bien porque le pongo la vida a cualquiera de estos en realidad el que bufa voy a bufar ahora le voy a dar ataque a esta para que a ver si 99 tiene a ver cuánto tiene ahora Lucian me sirve ya subo, ¿no? pero a ver ahora 149 ahora va a subir y voy a vender a este tengo 10 me quedo acá tranquilo, ¿no? sin poner nada o le pongo a el Jensee va a ir no, le pongo el Blitz ¿no? vida y vida no me sirve de nada me sirve que tiene una Warmog nomás y que va a aguantar para que la Sivir meta ah, la Ashe la Ashe está jugando ¿por qué? porque tiene tiro fino ah, pero bajo solo una no creo que la bueno, puedo ver si la puedo multiplicar si gano esto que obviamente lo voy a ganar bueno, vamos a ver mi esta cuánto tiene 168 168 es múltiplo de 168 dio 42 es 4 así que voy a ganar 4 de oro yo creo que acá gano 7 y 4 de oro me tendría que ir a 21 según mis cálculos ¿está bien? no ¿está en los 4? 20 ah, 3 bueno, está bien no me quejo este es patrulla láser que ya no juega estoy en 20 no puedo tocar nada tengo que cambiar un tiro fino lo tengo que conseguir nada más pero acá no puedo tocar nada Jen lo juega es real el otro es real y ah, y esta que es defensor y Jen está ahí entonces es Lucian Sivir es real Jen Garen Twitterfait Fiddlesticks y el gran otro es real que está tremendo me parece a ver cuánto tiene de ataque tiene de 175 175 dividido 42 da 4 con 1 me tiene que dar los 4 tiene que dar los 4 estoy en 21 más 9 30 y esta me tiene que dar 4 si no me está dando extra oro extra de todas las partidas me tiene que dar los 4 a ver 29 32 yo no entiendo Lucian 31 me quedo acá Lucian va a subir ya subo no sé qué hace resistencia duelista disparo veloz defensor peleador admin nada para que entre ahora defensor peleador Riven no pero tiene que entrar el es real y duelista con legión de way ahí está la Riven la Riven va a entrar ahora seguro esta se va esta se va esta se va 42 Riven tiene las 2 cosas 2 atributos que necesito disparo veloz también pero este tiene admin a ver 1 y 2 y 3 la Riven ahora me da 2 extras mano de la justicia no y para esta a esta le tengo que hacer a D me lleno de oro debe tener un límite igual me parece debe decir máximo tanto no sé 35 la vi la jugaba no era es real es real y 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 está 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 acá pero real tiene defensor y guardián yo guardián estelar no tengo no lo voy a jugar si no lo voy a comprar voy a comprar bien porque tengo una ahí ah el es real perdón tengo que comprar el es real no puedo comprar la me quedo en 31 a ver cuánto tiene tiene 181 dame 4 32 42 y a ver cuánto me va a dar para mí son 4 42 me voy seguro vida máxima o tienes un tomo de rasgos y un tomo de rasgos me sirve 4 euros pero esto lo voy a dejar sin aliados cercanos no puedo tener nada cercano ok el es real el sí sin aliados cercanos sin aliados cercanos sin aliados cercanos y sin tenemos acá Karen por Ashe lamentablemente ah pierdo un bueno pierdo el tiro fino pero no me importa esto es así mejor ahí ese está bien ahí 39 Ashe se va eh no tengo posibilidad de tirar en este nivel por bueno Ashe se va no y es real no es real claro es real entra ahí en vez de esa está separado igual esta no sé por qué lo puse es real va a conseguir su triple ahora este se va a ir el blitz breves pero como es triple iría una warm equipo infinito disparo y defensor falta paralelo tiro fino pero bueno el punt ese nivel 3 que lo pudimos sacar de arriba por suerte dije 42 me dio 2 nada más cuánto es el ataque que tiene entonces el ataque inicial ah pero esa no es este es el duplicado que no la mataron 45 estamos bien Shen si lo juega esto nada no tengo que subir acá e ir a buscar al otro al otro nivel me parece igual le voy a ir a 40 Lucian y Sivir Sivir de nuevo y acá nada tengo que sacar a aquel a este poniendo alguna otra cosa no de estos nada Garen ahora los 4 los primeros los tengo necesito Garen está necesito TF seguro que le va a dar lo que le falta Fiddlesticks y el otro EZ que está rotísimo también no 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 me reventó esa matala EZ tenés más vida tenés mucha más vida más nivel pero ella pero tenés mucha más vida EZ no seas malo no seas malo uno me sacó igual pero tenés mucha más vida me cortás la racha del oro a ver si puedo conseguir la D de nuevo para la G ya la voy a conseguir busca la D full AD a ver lo agarro ella tengo ahora tengo guantes tengo vida que voy a poner para el Garen si puedo agarrar la lágrima ya agarro eso dios no agarro nada quería agarrar la D pero no pasa nada tengo armadura y esto armadura y esto no me sirve para nada lo que tengo no sé qué voy a hacer vamos a tirar no me da nada ¿no? voy a vender a este una tiradita más nada tengo que buscar aquel esto da teóricamente 5 tiros finos 5 equipo infinito pero necesito ¿no? necesito 3 más 2 más en realidad pero bueno bien esta la gano tuvo mucha suerte el último no suerte pero estaba muy ajustado ¿cuánto tiene de ataque? 149 puede ser me servía mucho la vida pero bueno este ¿cuánto necesito? 20 me voy a 40 lo hago lo hago ahora Nunu lo voy a poner porque sí porque no tengo otra cosa Samira Samira puede obtener algún sí no este tiene que estar acá menos mal voy a vender al Nunu este no me sirve en realidad al Blitz también ahora bueno quedó en 31 esto es Z eso es Shen tengo que al Garen tengo que buffar no tengo nada para darle esas cosas no se juegan me parece tengo que encontrar algún otro ítem ahora veo eso está en full ítem igual pero tengo 4 acá y tengo el equipo infinito tengo todos los tiradores vamos 32 me voy a 41 a ver cuánto de oro me dio la Sivir 41 más la Sivir están ahí 3 sí solo 3 me faltan poquitos para este aunque no se juegue semi incompatible la build no, no es incompatible pero Neko, Yasuo, Nar no, esto no me sirve nada se le metieron a la VIR a la Sivir AP y vida perfecto perfecto esta build entonces a ver recién acabo de subir ¿no? dame triples no bro Twisted Fate en vez de Blitz me parece ¿no? sí aunque sea triple y Garen está ahí Blitz acá hay otro este se va y le doy hasta el Garen y le voy a dar al que se vaya a ir este se lo voy a dar al Garen le voy a ir al que se vaya a ir y la capa de fuego también ¿no? Buff al Garen eso es lo que iba a buscar esta build es de perdón Twisted por ejemplo con con esto Buff al Garen y con esos dos ítems que le dimos y trata de ponerle un un ítem de de tiro fino de equipo infinito ¿no? no de equipo infinito busca ponerle y Buff al Garen increíblemente perdimos al segundo que Buffa ¿quién es? Buff al Garen y después Buff al Ares Real con AD así que bueno cuidado acá las unidades de tus unidades pueden realizar golpe crítico tus unidades 20 probabilidades de golpe crítico con la Sivir sí ¿no? y si no tirar otro este me gusta igual pero voy a tirar otro hasta 10 segundos nos curamos un tiro fino y una Sivir ¿me sirve otro tiro fino? sí claro y una Sivir tengo un tiro fino ¿quién lo va a llevar? la Samira ya lo tiene el Lucian que no lo tiene mira increíble eh Echo no Echo no lo juega es este Garen y el TF que está ahí adelante que tampoco lo buffa y esto no lo puedo hacer a D increíblemente a la Sivir Gen Z sacarle los ítems no el Garen está ahí tanqueando Viatrox ¿a quién sacó? tengo que conseguir más triples son chiquitos son nivel bajo ¿me reventaron? sí son nivel bajo todos ¿qué es esto? un champ Aurelio Neko Ache vamos ahí ahí lo conseguí y es real también ahí conseguí una Sivir que está acá perfecto este otro objeto esto es todo AP ah no me sirve Shin Sunny Lux Miss Fortune Shen Twisted Fate ¿por qué lo tengo el Twisted Fate ahí adelante? no sé es real recién acabo de conseguir ¿no? no lo voy a no, no lo voy a multiplicar a eso me parece el Lucian está lejos la Sivir está más o menos ah voy a sacar a estos que no los voy a jugar me quedo en 30 me reventaron me reventaron ok el AP no le sirve a nadie sí a la S real porque esto necesito AD yo full AD para la Sivir más que nada voy para allá ¿cuándo voy? está falta vida si no o armadura pero no no la AD la AD la consigo menos mal que la agarré porque me voy con el AD se lo voy a la Sivir me sigue cargando con el oro supongo que lo que tengo que conseguir es eso esta se va ¿quién tiene que entrar? Warwick no Miss Fortune es un no ¿quién tiene que entrar? sacame esto que no veo nada un lema de equipo infinito debería conseguir esto AD AD ¿no? AD y velocidad le hago un filo y AD y AP ¿le hago? ¿o qué le hago? yo le voy a dar todo el daño a esta AD y AP no le hace no le hace eso está bien igual yo qué sé yo le di todo el daño a esa que tenga todo el daño y después me dé oro si yo acá tengo después ganar es ¿no? no 40 más más 11 41 ¿cuánto me dio? 40 más 11 tengo que conseguir otro twisted que puede salir ahora 40 más 11 acá me tengo que ir a 41 52 ahí se lo que me voy a 52 me voy a ver cuánto me dio tiene que ser 4 por lo menos ahora 52 50 pero cómo cómo 50 52 y yo tenía acá más 12 más 11 Jin no Samira y Arreal Shen y Arreal Samira se va Arreal está lejos y Shen está lejos también pero la Sivir está un poquito más cerca este está más lejos Sivir este está lejos Sivir twist bien acá conseguimos los triples capaz que perdemos contra estos a ver sí necesito el equipo infinito el lema ah necesito un equipo infinito más si no porque estoy jugando necesito un lema ¿cómo se hace? no se puede hacer ¿no? sí se puede es con la espada me reventaron con la espada ahí están los triples la espada y la espátula obviamente estos estos están bien estos bueno el Garen es el que está más cerca pero está lejos no el Garen está cerca sí este está lejos este está lejos este un poquito más cerca veamos después los combates contra jugadores decía así que esta se va ya estoy en 40 y esto adeno AP y AP AP y vida esto y esto para salir al Garen sí esto y esto eh ejida silas camil ¿qué me falta? un emblema la resistencia podría poner uno con resistencia o con paralelo que es el que me falta en realidad 1% de chance tengo en este nivel de sacarlo me voy a caer en 50 porque incluso multiplicando estos el Garen tiene baja probabilidad ¿no le sirve la chispa? a este se lo voy a dar igual se lo voy a dar porque así tengo todo ocupado digamos hecho la SIV era nivel 3 no la había visto bueno 50 más 11 tiene que tener 51 o 52 si gano más de eso no vamos a ver cuánto da la SIV la reventaron está la copia eso está el Garen full equipado pero este está full equipado y con 3 nivel 3 y allá hay una nivel 3 que está entera no le hago nada no Garen ¿a quién ejecutaste? no sé un buen stun pero este no le da el tiempo este me revienta ¿no? espero que este sea ni siquiera es de los primeros este dije espero que sea de los primeros pero 61 ¿cuánto? bien 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 ahora no me quejo tenemos el daño acá ¿no? acá hay uno y acá está el otro 67 esto me alcanza para irme pero no tendría quien poner Samira podría llegar a tener pero me falta Fiddle me voy a quedar igual no, no tengo que irme tengo que irme no puedo gastar tengo que irme 1 y 2 Samira 3 tengo que irme y tirar por la posibilidad de cualquiera de esos dos porque me falta Fiddle que es de nivel alto y me falta es real acá salió una Hanna pero hay 1% de probabilidad es nivel 8 o nivel 9 donde se juega entonces me voy a quedar en el 50 aunque baje de vida un poco vamos a ver la Sivir la Sivir buena con todo ese daño 52 más 12 no tiene que ser más 1 ok 63 tengo que tener más lo de la Sivir 62 está bien 6 perfecto la verdad vamos a irnos aquí y tiramos ay me perdí un cuidado resistencia paralelo duelista 36 voy a agarrar este este fue el que me salté field sticks si a donde al frente no tengo AP para darle no pasa nada tengo uno que necesito uno de los que va en la build digamos Nar es real terminé la build tengo que sacar esta Samira 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 mira a ver esto Garen bien 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 perfecto 18 más 7 25 más la Sivir este va a full daño le puedo sacar los objetos a la Sivir si porque ya no necesito tanto el oro sino bufar a la Z y acá necesito la espátula o el filo no yo juego el Fiddle el Fiddle con el filo yo juego el Fiddle está ahí y el Z va a entrar por la Samira y ya tengo la vida completa son 3 4 5 6 7 8 este nivel 8 entonces cuando pongo esto voy a tener el el equipo infinito va a multiplicar a ese no al Karen el Fiddle que se quede ahí le saco los objetos ahí está y se los doy acá bueno uno le puedo dejar pero este lo puedo dejar para que le suba la D ah pero en realidad bueno para que se los saqué si se los volví a dar pero buff a este pero no le puedo dar dos filos le tenía que haber dado el filo al otro pero no pasa nada Samira se fue tengo una build del horror del horror porque la verdad tengo una build tremenda que estuvo bastante bien haber jugado Sibri si yo Sibri estaba eso ahora la D no me importa tanto me importa más el ulti de Z que sea poderoso que pueda tirar críticos o lo que sea no me importa mucho ganar el no no te puedo creer que igual me gane no tengo la Sibri la Sibri está casi entera pero eso tiene mucha vida no no está entera y cuerpo a cuerpo no hace nada ah no seas mal tengo vida igual pero no no que asqueroso este se vino a ver lo que es una pelea verdadera Twisted si pasamos Warwick Warwick cuidado eh que hay que conseguirlo siento con los nuestros si no es Z si Shen si no si pero nada vamos a esperar este es lo que multiplica multiplica ah multiplica esto que tonto multiplico ese ese está bien ahí 19 vendo nada tengo que ganar esta Garen está cerca un Garen también podríamos subir no es lo mismo un Garen nivel 2 por lo menos mira ahí lo reventaron y tiene 3 ítem y lo reventaron que mal ahora el Z si revienta con el super efecto lo tiró dos veces ese es el punto tenía que haber hecho eso en la anterior para no haberla perdido y no haber perdido esta por favor decime ay decime que la carreas por favor con ese AP no tiene ni nada de AP para ganarla no hizo nada no hizo nada ni mató a la otra tenía que haber matado a la otra por lo menos no hizo nada Twisted Fate Samira no va Leona no va Twisted Fate faltan igual ahora varios Twisted Twisted Fate Lucian esperamos tengo 9 que mal a ver el Garen este este lo voy a poner más adelante a ese porque la verdad da pena no está bufando al Garen porque tiene que ser no 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 tiene que ser una unidad de equipo infinito campeón no puede ser un Garen no puede multiplicar a cualquiera es real no este está cerca no este está lejos bueno este se puede ser el Garen está tan cerca no compré nada ahí está ahí está y ahora agarro esto y se lo voy a el Z no qué hace esto no a los que estén cerca congela este congela se lo voy a este no tiene el objeto igual no tiene el objeto en la copia igual se lo doy ahí se lo doy me reventaron no me matan igual creo dale Z mete ahí tiene que ser ay qué asco esa cómo pegó con bueno el mío también fue un asco pero cómo no le gana no le gana tiene un objeto solo le quedó una sola a ver cuál no está cerca y cuál no va a poder ir bien bien top 4 de nuevo Warwick no Jax no hay que sacar hay que sacar uno TF a ver este se va es muy muy improbable que entre este está lejísimos el TF está un poco más cerca Diego este es Infact improbable el Garen este es improbable ahí está Lucian ah pero hay uno solo tiramos una más Shen improbable también tiene que salir el TF un TF más sería épico si es que no perdemos ahora hice todo lo que pude si podemos perder ahora hice todo lo que pude no tengo ningún bueno tengo solo Sivir qué locura el daño me pasa que la MF nos revienta ese no hace nada porque no tiene AP la verdad que tiré tantas veces me agrada pero no sé si tengo el daño sí tengo el daño ay decime que la sacas no la pude sacar si la sacaba me aseguraba otro puesto más Garen perfecto este está lejos Warwick no lo tengo este está lejísimos yo consigo un TF más no lo tengo qué pena esto es lo máximo que pude armar hay un TF más un TF más y tenía un triple por lo menos voy a cambiar este por este y qué mal que una partida que y por qué no se bufa este entonces si es el que se duplica se bufa también pero no sé por qué muestra el Garen claro no lo había duplicado porque no es miembro si no me multiplico una no sé ahí está ahí está los agarró a todos pero ni siquiera los estuñó ni nada les metió daño a ver el TF el Z críticos pero no ahí está tiró ulti no le bajo a esos qué pena igual top 3 top 3 estuvo bien no le bajo no le bajo no sé qué tan fuerte es esa Jinx pero la verdad estuvo bastante bien no segundo perfecto perfecto increíble tremendo 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 porque estamos en una racha bestial estamos segundo tercero primero primero cuarto así que Platino 4 campeón Platino 4 por la clasificatoria no lo había visto así que bueno excelente nunca había llegado a Platino así que me parece genial y haber podido llegar a través de de este así que tremendo ascendimos entonces no puedo descender de este rango y está bastante bien si nos dan recompensas o lo que sea porque salimos segundos finalmente pensé que había salido tercero dije que lástima que quedó uno de vida pero sé que quedó con menos vida este ok a mí no me mataron tanto y la la Sivir esta el oro que nos dio si pudiese ver overall damage o gold por ejemplo no es increíble 5 2 50 bajé ahí cuando llegué al turno al stage 5 2 5 3 5 5 5 6 ok pero el daño si fue la Sivir y el coaching dicen top 4 te mantuviste el top por 25 rondas en tu en tu ronda final metieron menos daño roleaste 20 veces a pike por ejemplo yo podía haber hecho un pike triple pero nunca miré que pike estaba ahí o cuántos roleo porque no 20 veces re-roleé a pike 14 re-rolls en una ronda pero la verdad que los re-rolls estuvieron bien yo buffé a este que era uno de los que decía porque dice realmente que necesitas este el tiempo el primero que buffás es Garen y le pones un lema de equipo infinito que no lo teníamos porque hubiese hemos puesto otro más otra copia más y podíamos eso duplicar al Garen por eso se le pone después LZ que tenía un ítem solo de los 3 o sea tenía dos ítems pero tenía claro los ítems de la Sivir tenía LZ a ver no me muestra acá pero el real future metió bastante lo que pasa que la Sivir la tuve desde el principio y la tuve con buenos ítems pero bueno Platino 4 entonces la verdad es increíble así que nos vemos en la siguiente seguimos con éxito en las builds nos vemos en la próxima hasta luego con éxito Gracias.